Con clave naranja hacia el 24 Este fin de semana se llevó a cabo una importante reunión de movimiento ciudadano Encabezada por Dante Delgado Ranauro, el dirigente nacional Al centro, Samuel García, gobernador de Nuevo León Así como Luis Dando Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey Y claro, los liderazgos de Jalisco, encabezados por Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador Vero Delgadillo, la senadora de la república Y Pablo Lemus, el presidente municipal de Guadalajara Se están poniendo de acuerdo hacia el 2024 los criterios que tomarán en cuenta para la participación Y realmente si Colosio o Samuel García Aceptan ser el candidato presidencial hacia la elección presidencial del 2024 En cuanto a Jalisco, una de las dos entidades que gobiernan a nivel nacional Se están poniendo de acuerdo cuáles serían el criterio para definir candidato o candidata Ya que Pedro Delgadillo es una opción Pero también está Pablo Lemus, quien es presidente municipal de Guadalajara Y hay quien considera a Clemente Castañeda, quien es el gobernador de los senadores de Monterrey Ciudadano Sigamos atentos ¡Gracias! ¡Gracias!